En este punto 11 de la teoría de reacciones de sustitución vamos a ver la estereoquímica de la SN1. Vamos a dibujar una reacción de tipo SN1 entre este sustrato secundario, el carbono alfa tiene dos cadenas carbonadas, y un nucleófilo malo como el agua, que va a seguir una reacción de tipo SN1 para formar un alcohol. Pero este alcohol se va a obtener en forma de una mezcla racémica. Se obtiene como mezcla en igual proporción de dos enantiómeros. Aquí tenemos el enantiómero con estereoquímica, el OH es grupo A, el etilo B, metilo C, hidrógeno hacia nosotros, tiene estereoquímica R, y este segundo enantiómero es OHA, etilo B, metilo C, hidrógeno hacia adelante, este tiene estereoquímica S. Ambos se obtienen en idéntica proporción y por tanto el producto formado en esta SN1 carece de actividad óptica. Es un producto ópticamente inactivo debido a la mezcla equimolar de ambos enantiómeros. Vamos a ver cómo tiene lugar la formación de este racemato a través del mecanismo de la SN1. En una primera etapa el sustrato pierde el grupo saliente, es decir, se ioniza para formar un carbocatión plano. El bromo sale, se obtiene el carbocatión, el carbocatión es plano con dos caras idénticas, la cara de arriba y la de abajo. Aquí este carbocatión lo hemos pintado en un plano perpendicular a la pantalla del ordenador. El hidrógeno viene hacia nosotros con cuña, el etilo al fondo y el metilo en el plano. Está dibujado en un plano perpendicular y tiene dos caras, la de arriba y la de abajo. En la segunda etapa este carbocatión es capturado por el nucleófilo, es atacado por el nucleófilo que es el agua. Aunque es un nucleófilo malo, ataca sin problema a una especie tan reactiva. Y el agua puede atacar por dos posiciones a ese carbono positivo. Puede atacarle por la cara de arriba, como indico aquí, o bien por la cara de abajo. Dado que es un carbocatión plano con dos caras idénticas, el ataque tendrá lugar por ambas caras con igual probabilidad. Si atacamos desde arriba, el agua se unirá al carbono por la cara de arriba. Los sustituyentes se doblan hacia abajo para mantener la disposición tetraédrica de un carbono sp3. Mantenemos, como puede observarse, las líneas a trazos, las cuñas, grupos en el plano. Tan solo unimos por la parte de arriba el agua que ataca. La pérdida de un protón del agua nos va a generar el alcohol final. Así obtenemos el primer enantiómero, el enantiómero R de la molécula. A continuación vamos a ver cómo el ataque del agua por la cara de abajo nos genera el enantiómero S. De nuevo dibujo el carbocatión, el agua ataca desde abajo, los sustituyentes del carbocatión se doblan hacia arriba, se desprotona el agua, el ión oxonio pierde su protón y obtenemos el enantiómero S del 2-butanol. El resultado de la reacción SN1 es la formación de una mezcla racémica en igual proporción, perdón, es la formación de una mezcla racémica que son dos enantiómeros obtenidos en idéntica proporción. Aquí podemos ver el carbocatión, este es el carbono positivo, con sus dos caras, la cara de arriba y la cara de abajo. El agua puede atacar a este carbocatión, tanto desde arriba como desde abajo, lo que forma los enantiómeros que comentamos anteriormente.